Zona de desmadre 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 es el alimento que te cura la vejez La risa te cura siempre el estrés Echando desmadre con rapidez Puyaca, puyaca, que te espera la risa Puyaca, puyaca, que te sabe la herida Siempre es un buen humor Sacando de ti siempre lo mejor Cuando sientas que vales madre Recuerda que siempre una puerta se abre Siempre estarás entretenido Eres bienvenido a la zona de desmadre 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 Señoras y señores Estamos al aire Totalmente en vivo Bienvenidos Sean todos ustedes Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En otro lunes más En otro programa más de Zona de desmadre Lo cual siempre Estaremos muy agradecidos Porque ustedes hacen posible Obviamente y son parte fundamental De este programa Que hacemos siempre, siempre Con muchísimas ganas Y con el afán siempre De que pasen un ratito Lleno de risas y de carcajadas ¿Ok? Así es que de corazón Muchísimas gracias Empezamos un lunes más Ya empezó diciembre Señoras y señores Bienvenido a diciembre Y obviamente en estas épocas Ya se siente esa Esa unión familiar Esa unión donde Quieren pelear terrenos Y pelear herencias Y la chingada en las fiestas Y en las posadas familiares Pero bueno Saludos a toda la familia Media tóxica Que de repente existe por ahí Oigan pues se nos fue El 2019 Muy pero muy pronto Y bueno Ha sido un 2019 Gracias a Dios Con Zona de desmadre Todos los lunes Ininterrumpido O si tuvimos alguna Alguna vacación No tuvimos Todos los lunes Estuvimos con ustedes De este 2019 Y obviamente todavía Faltan un lunes Lunes más Para bueno Recibir el 2020 A como se merece Oigan Y pues bueno Así de voladita Mientras esperamos Que se conecte Más y más gente Queremos agradecer A toda la gente Que fue Perdón Ay cabrón Es que me estaba Tomando una pinche coca A toda la gente Que fue A esta gira Que acabamos de llegar Acabamos de aterrizar De Canadá Estuvimos primero Por Montreal Muchísimas gracias A la gente Que fue al Rialto Theater De corazón Muchísimas gracias Al día siguiente O sea Hace el sábado Estuvimos en Aroba O en Ottawa Cánada Y pues bueno Ahí estuvieron ¿Cuánta gente fue? Más o menos Daniel Unas 35 40 personas Más o menos Sí güey En la de Ottawa Más o menos Sí No como unas Entre 40 y 50 personas Pero la pasamos Súper súper chingón Muchísimas gracias Por darse El tiempo De ir a ver El show de un servidor Y ayer O sea Ayer domingo Cerramos con broche de oro Y la cereza del pastel Apoyaron a la causa De esta gira tan bonita Y con unas experiencias Inolvidables Pues bueno Toda la gente De Toronto Muchísimas gracias De corazón Les mandamos un saludo A toda la raza De Canadá Montreal Ottawa Y Toronto Ahí la tengo Ahí la tengo Nada más que no me acuerdo Ahí la tengo Nada más que no me acuerdo Que dice Ahorita un ratito más La vamos a leer Ok Porque me entregaron Una carta Me regalaron una carta En Montreal Y ahorita La sacamos ahí De la mochila Por favor Ahorita me la pasan Oigan Y pues bueno Quiero mandar un saludo Muy especial Se me olvidaron los nombres Compá Pero me dijeron Eh me manda saludos Eran dos hermanos En Toronto Así weyes Altotes Que se tomaron una foto Con su servidor Me dijeron Eh bueno Mándase una foto No me acuerdo Los nombres Tony Y que ese Los que me cargaron Exactamente Tony Y el otro compa Y el otro compa No me acuerdo Pero si nos estás viendo Por favor Si me están viendo Ahí me mandan Un mensajito Son tan amables Para pues bueno Mandarles saludos Con los nombres Exactos ¿Les parece? Oigan Y pues bueno Es una noche Obviamente Con invitazos Especiales Después de un programa De ausencia Lo volvemos a tener Con nosotros Lo que pasa Es que estuvo ausente Porque Pues bueno Ha tenido mucho trabajo Hijo es su pinche madre No hombre Antes nos habla Mi compadre Hijo es su pinche madre Pero bueno Señores y señores Vamos a darle la bienvenida A nuestro co-conductor Que sube un programa Ausente Pero la gente lo pide La gente le grita Lo aclama Y pues bueno Él es nada más y nada menos Que Tito 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 El ranchero Es como que más Más tranquilo Ok Más tranquilo Más tranquilo Más tranquilo Es digno El paso De un magnate ¿Cómo está Mi Mike? Muy bien Gracias a Dios Contento de tenerte Otra vez aquí Detenerlo Discúlpame Ah no Si De respeto Tito El magnate Le tengo que hablar De usted Exactamente Mi Mike ¿Qué hay? ¿Qué hay? No pues nada Aquí andamos ¿Cómo andamos? ¿O qué? Todo bien Gracias a Dios Si notas cambio de voz ¿O no? Si No, no, no Si Si se nota un cambio de voz Si Compré unas cuerdas Unas cuerdas vocales Cabrón Las compré Porque Ocupaba más Más fuerza La voz Como grave Como grave Si efectivamente Las compré Y dije Échame tres Uy Y las compraste Donde las compran Los locutores ¿O qué? Bueno Tengo algunos contactos Sí En todos lados Ahí Entonces Compré estas nuevas cuerdas Y ahí andamos calándolas Las andamos ahí afinando De repente se desafina De repente se desafina Como son nuevas Exactamente De repente Exactamente A veces uno Se te va la voz Pero es parte del show Es parte del show De que se vayan adaptando Poco a poco al cuerpo Exactamente Exactamente Así andamos Oye Quiero Este Saludar a toda tu gente Cabrón Saludos Es tu gente Que esperanzas De ninguna manera De ninguna manera Como crees Este programa Es tu gente Hay gente que ya no quiere Que venga yo Así Neta Hay raza que me dice No ya no salgas tú Tito A la madre No como que esperanzas Si por ti No no Si algún día Al público Lo que pide Si me Damos unas vacaciones Damos unas vacaciones Los lunes No no El programa no sería Lo mismo sin ti cabrón No no Y sin ti tampoco sería No no Y entonces Sin usted tampoco Y sin usted Exactamente Saludos para toda la gente Que nos está viendo En sus hogares En sus hogares En sus celulares En los celulares también En el baño En la cocina En el trailer El cabrón que vaya ahí Parado Me he topado traileros Que me dicen Yo te veo ahí parado Cuando estoy descansando Te estoy viendo a toda madre ¿Qué le dijiste? Más no me veas manejando No manejando No porque hay pedo de madre Entonces saludos Para todos ustedes Saludos A todos menos a la chona A todos menos a la chona A la chona no Porque Ella siempre va a los bailes Y se compra una botella A ella no Por alcohólica Ay Que la chinga Bueno a todos menos a la chona Exactamente Todos menos a la chona Y este Y tengo un momento Ahorita No sé si me permites Claro que sí Este es tu momento Oye cabrón Tengo un momento De reflexión Ah cabrón Este pedo está creciendo Ya vas a empezar Con otro negocio Este es un momento De reflexión Pero me gustaría Si me hicieras El honor Claro Presentar esta sección De momento De reflexión Con título El magnate Ok Perfecto Y si me bajan las luces Si me avientan humo Por favor La chinga La chinga Oye Si me bajan las luces Si le bajan las luces Apaga todo el chorizo Aquí es una de dos O está prendida O está apagada No se puede bajar Más tenue la chinga No tenemos el dimmer Ok Bueno si déjenle entonces Entonces Yo lo presento Eso Y no sé si tú Me harías el grandísimo favor Mi estimado Daniel Ok De ponerme una música romántica Así como esa Muy bien Es la única que tiene romántica Si es la única que tiene No es la misma de los piropos Ok ¿Quieres que lo presente yo? Por supuesto Si me haces el favor Ese momento de reflexión Con título El magnate Es correcto Si quieres desaparezco Y ahorita aparezco yo Ándale me parece perfecto Y en lugar de que la gente Te grite o así Este Te recibimos más Claro Con más Más calidad Más calidad Exactamente Sí Aplausos leves Tranquilos No gritos No escándalo Si traes celulares De aquella Pongan el modo avión Y como eres dicto El magnate De usted Exactamente Salgas a chingar a su madre Por supuesto Pero con educación Con educación De usted La voy al chorizo Entonces Ok Perfecto Señoras y señores Sean ustedes Ponla pinche Señoras y señores Vamos a darle la bienvenida A esta nueva sección Que se llama Momentos de reflexión Con título El magnate Muchas gracias Este es un momento De reflexión Nunca inicies Una pelea Con personas feas Ella no tiene nada Ella no tiene nada Que perder Así nacieron Gracias Ah muy bien Muy bien Hoy tengo otra Ah tienes otra 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 Perfecto Este Entonces es una sección Múltiple Ok Yo también Señoras y señores Sean ustedes bienvenidos A esta nueva sección En su segunda edición De momentos de reflexión Con título El magnate Este es el momento De reflexión Y va para ti Para ti Y para ti Usar ropa barata No es señal De que estés jodido Recuerda que tienes Una familia Que mantener Y no una sociedad Que impresionar Tito el magnate Ay cabrón Esa está buena Wey Eh Si Tito Es la nueva sección Que vamos a tener Y tengo otra Ah y otra Esta es más rapidita Ok Esa ya no me le va Ponme nada más Música romántica Señoras y señores Momentos de reflexión Con título el magnate Muchas gracias Este es el momento De reflexión Con título el magnate Que dice En la punta De aquel cerro Hay una baraja Enterrada Aprovechame ahorita Que la traigo Bien parada No Oye güey Tan a toda madre Que iba Tan a toda madre Que iba Usted Tito el magnate Hombre Sí Agarón Es que de repente Uno se apendeja Se apendeja Y aprovecheme ahorita Señoras Y señores Que hablo español Ay cabrón Porque el día de mañana Ya me metí A clases de inglés Mike Ya te metiste A clases de inglés Sí Andamos ahí Practicando Algunas dos Tres palabritas Porque me pienso En expanderas Todos Estados Unidos Estamos comprando Algunos negocios Ahí Franquicias Este Cuando vaya para allá A comprar todo Estoy Estoy practicando Para cuando tenga visa Mike ¿Qué le vas a decir? How much? How much? How much? Hey How much? How much? How much? Yo te la pago El chorizo Sí Ando haciendo negocios Porque Pues la verdad Me quiero ir del país ¿Te quieres ir del país? Sí No Ya aquí Ya está muy jodido El pedo No ¿Cómo crees? ¿Por qué dices Que está jodido? Pues lo que pasa Es que no te deja Nada bueno Y mi vieja Menos cabrón No Mi vieja Se volvió bien fría Bien fría Bien fría Porque cuando era caliente Tuvo cuatro huercos Entonces Ahorita ando Ando buscando Amores clandestinos Mike Andas buscando Amores clandestinos Exactamente Yo tengo Yo tengo el teléfono ahí ¿Ah sí? No Yo ocupo que me hablen Que te hablen ellas a ti Sí No ¿Cómo lo voy a andar hablando yo? Por favor Me marco yo Y les digo que te marquen Exactamente He estado conquistando muchachas Les ofrezco Algo sencillo Ajá Que es un yate Oh que la chingada Les ofrezco negocios Andas aquí ofendiendo Ranchos Humillándonos Un meche afuera de tu casa Un Mercedes Mercedes Una porronga de 45 centímetros Ay cabrón Cuatro veces diarias Haciendo el sexo con ustedes Imagínate morirte en un orgasmo Morirte en un orgasmo Oh está bien cabrón May Que me muera en un orgasmo Y hoy que pongan en el periódico Tito el magnate Se vino Y se fue Está con madre Está con madre Esa Pie como Silema Cuando sale el periódico Esa nota Es encabezado Es encabezado Exactamente Sí Habla Epitafio Epitafio Hablando de ese vino Y se fue Me acuerdo de un chiste A ver Nada que ver Me acuerdo del chiste Estaban dos Dos espermatozoides Pero eran acá Cholillos Eran cholos Tú sabes que le dijo Un espermatozoide cholo A otro espermatozoide cholo No vamos que le dijo Ese men ¿Qué se me acordé? Ese men Ese men Aventándolas Pues aventándole Besitos Nada más Ahí le va también Quién la adora Quién la adora Con respeto Con respeto Quién la adora Quién la adora Ahí te va Ahí te va Y este De pronto estaba una muchacha Ahí sentada Ajá Tomando Ya hasta Hablan otro acento Y la chingada Ahí sentada Mike Y era un restaurante Muy fino Muy fino Y entonces Pues le habló al mesero Ajá Aunque si no le interesa Una rascadita de culo No Venga para acá Por favor joven Se acerca el mesero Como todo el mesero Que se acercan a las No, inmediatamente Inmediatamente Me dice Dígame señor Le dije ¿Qué está tomando Aquella muchacha Que está en aquella mesa? Ah Me contestó ¿Aquella que está En aquella mesa? Le digo Sí Se está tomando Un whisky Doble black 40 años de reposo Andy Rocks En las rocas Qué perfecto Póngamele un hielo De mi parte Está muy caro No, tampoco van A ti de pichinero No, pues no Uno no sabe Si va a jalar O no va a jalar La muchachona Oye, ¿vamos a tomar o no? No, por favor hombre Pues si hablando De las rocas Y la chingada Traigo, tengo Y Servionzas Me sigue haciendo Ay perro Servionzas Ahí están Las Servionzas De Tito Oigan Déjenme les digo algo Este Si usted quiere Servionzas ¿Dónde los puede encontrar? En el teléfono Que vienen ahí Y también En las redes sociales De Pato Martínez Comediante De Tito el ranchero Y del show De Pato y Omar Ok No Es que a mí en mi Facebook Ay, voy a Servionzas Cabrón No, vendo yo Yo quisiera venderlas Pero este pendejo Me ganó el pinche negocio Cabrón Y cuando vas así ¿Qué te dice? No te Servionzas Sí, güey Ahora que fuimos a Atlante Le chingan Ay, Mike Trae un Servionzas Para comprártelo Vente, pendejo Si me diera este güey Un 20% Me las llevaría Para donde sea Te regalo una bolsita Para que salgas de jodido Mike Llévate una bolsa Tú, Dani Para que te alivianes Cabrón Oye, pero vamos a pisear Vamos a pisear Porque Ah, la chingada Se me olvidó el otro sombrero Ah, la chingada No puedes hablar así, güey No, pásame el otro sombrero No, por favor Porque ya voy a empezar A agarrar el pedo Y con este no puedo Con ese tomas puro whisky Con ese sí Double black Porque uno no No ocupa una botella Para ser feliz No Ocupo tres o cuatro Chinga a su madre Ok Vamos a ver la diferencia Ahí de ¿Qué hay? Tito el ranchero Está con nosotros El otro, el otro, el otro El otro, el otro Ahí va Échale Te diste el pinche paso Yo pierdo paso Pierdo canciones Pierdo todo No me acuerdo de nada Mira, te voy a enseñar Yo te voy a decir cómo va a ser A ver Puebla desde el principio Ok, vas a entrar Ahí está la coreografía Cuando tengas tu canción Hace lo que esté tú chingada A que si usas ese pinche paso Wey Vamos a ver Mañana ya en el primer evento Ahí voy a tener Es la tuya Ah, esa es la mía Es con los bailes Igual wey Ah, ok Es que Daniel quiere trabajar wey Porque tiene frío Sí, que tiene frío Quieres darle pique Pique los pinches botones Si te hay ganas de jalar Vente por favor wey Oye ¿A poco Si es cierto que hay Pinche invitadaso de lujo? Hay un invitadaso de lujo No me digas De lujo no De lujo Porque de lujo Este, no De lujo es de acá Sí, lujo es de acá Pero bueno Este, señores y señores ¿Me vas a servir o no? Sí, como chingos que no Es que me quedé sorprendido Con el invitadaso Pero como no me has dicho Bueno Y no lo he visto Igual te sirvo yo O nos servimos todos juntos wey ¿Te parece? O si quieres yo te agarro el micrófono Por mi entras ¿Usted quiere agarrarlo compadre o qué? Pues sí wey Porque acabas de ir al pinche baño Y la vez pasa me tocó un pelo Ya estás dado cuenta No compadre Todo está mire Increíble Increíble Ahí está Ahí está Ya me eché yo El funcionamiento y el sistema De Servión Sabes nada más Y nada menos que Cierras este y abres este No al revés Este Por eso no vendes Porque no lo entiendes Ahí está Se está llenando Se está llenando Se está llenando Se está llenando Increíble Y luego un piquetito Eso viste El mío ya viene con hielos Mike El tuyo ya viene con hielos A la madre Ya va llegando diciembre Y sus posadas Se va acercando ya también La Navidad El año nuevo Me traerá nuevas tristezas Ahí está cantando Uno de los cajetes Pero agarrado De un huevo Tristezas Que con tu amor Tú jamás regresarás Ay perro Y si te encuentras Lo ves que no se me da Nada de ese pedo Pero bueno ¿Qué te parece? Si le damos la bienvenida A nuestro Siguiente Invitadazo Es un Excelente comediante Desde Culiacán Sinaloa Y parte También del elenco De MKS Agencia ¿A poco? ¿A poco si es él? Nunca he tenido yo La fortuna De estar con él ¿No? En tu programa no Trabajando así Ah sí Hemos estado ahí Trabajando juntos Que por cierto También vamos a estar Allá en Culiacán Ay pinche perro Es gracioso Te llevas servillonzos Te lo llevas tú Cuando ahorita que te venga Te voy a decir ¿Va qué ves? Señores y señores Damos la bienvenida Él es nada más Y nada menos que Daniel Beltrán El Dani Beltrán ¿Qué pasó mi Dani? ¿Cómo están? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer o qué? Lo que quiera ¿Nos las echamos o qué? Pues ¿dónde están? Lo dijiste bien culido ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo no venía preparado Es que no conoces a la novia Le saca como 72 centímetros Y vieras que pesada Tiene la zurda Oigan señores y señores Daniel Beltrán Desde Culiacán Sinaloa Y parte de MKS Agencia La raza que ha ido Algunas giras De su servidor Pues bueno Daniel Beltrán Hace su actuación especial Ahí en los teatros Donde nos han invitado Y donde nos han abierto Las puertas Entonces un gusto Tenerte con nosotros Dani Gracias a ti por invitarme Ahorita vamos a contar Lo que pasa en las giras La gente no sabe La gente que no sabe No wey Eso no lo cuentes ¿Quieres saber si o no? Ahí comentenle Y nada más Antes de empezar Daniel Beltrán Porque le vamos a dejar El público Daniel Beltrán No, no va a sacar a Woody No se robó a Woody No soy nada De Lalo Manzano Ni del Borrego Nava ¿De quién más? Esos tres por lo general Regresa a Woody De este Del político este De Eduardo Ah, sí Javidú Es mi padrino Javidú El aplauso para Daniel Beltrán Que se escuche Por favor Oye Mike Tito Ey Les iba Estaba pensando yo Realmente todo el día Estuve así como Hijo de su bichima Les diré o no les diré Dinos wey Es que me pasó algo Pero me da así como pena Platicarlo Usted no sea pene Mi amigo Usted no sea pene Compare su programa Compare Mi pedo Pues resulta ser que Le entré ya al tema De la carnita asada Ya ves que ahora Estamos viniendo mucho Para acá Y que una carnilla Compare Y que la carnilla Y la carnilla Y yo la neta Era bien el pendejo Para la carne Pues la neta no le sé Nada más para eso va Sí, nada más para eso Entonces total Le aprendí Me metí a un concurso Y la chingada Y no voy ganando Cada uno Ay pendejo Entonces el pendejo es uno El premio El premio Era irme a Nuevo Orleans A una convención De gente Que hace carne De parrilleros De parrilleros El grill El fest Nada más Llego a Nuevo Orleans Pues ahí Primerizo Así de Buenas Es como Como camina uno Cuando no conoce Así Buenas 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 Y luego Los latinos Había gente Todo el mundo Europeos Chinos Y la chingada Y los latinos Ahí Venezolanos Cubanos Y todos Chico Vente para acá Que no se que De donde vienes tu Y yo De México Vente mexicano Vente que no se que Cuando se juntó La bola De los latinos Dijeron Ahora si Todo listo Vamos a los masajes Yo dije Cabrón Masajes Dije pues mira Un vuelito De cuatro horas Pues si Ocupo De un terapeuta Total Ahí vamos A los masajes No hombre Yo pensé que Habíamos llegado A Santiago Porque había como Un palacio chino Así Así cuando Llegas así Palacio chino Y la chingada Pues órale Y se metieron Como que ellos Ya tenían Ya sabían Cómo estaba El cotorreo Y yo me metí A los masajes Y llego Pues todos Sacando la tarjeta Y rayando tarjeta Y de repente Yo también Ni pregunté Palo Cuatrocientos dólares Del masaje Cuatrocientos dólares Yo dije No pues Trae wifi O que chingados Total En eso Pues llegan Empiezan a salir Y llega por mí Una chinita De este tamaño Tengo más carne Yo en el dedo Chiquito Que la chinita Así Y llego Y me dijo Que significa Buenas tardes Caballeros Mi nombre es Chun Li Yo lo voy a atender Para que Me entiendan Y yo dije No mames No lo vas a hacer O sea ¿Cómo güey? O sea Ni en una lonja Vas a poder Total güey Me agarra la mano Y ahí vamos Nos metemos Una cama Para masajes Pero con dos hoyitos Y ese me hizo raro Y dije Chinga Está raro Y llego Y me dice Chun Li Y me dice O sea sí O sea sí O sea sí Quita tu ching A su madre Te quedas Como ejote Así ¿No? Como vas A raíz Y bueno Y te me acuestas Boca abajo Ah ok Pues sí La espalda Total Me acuesto Me encuero Y entonces Me empezó a dar masaje Chun Li Hombre güey Pero perra la Chun Li Para dar Hombre güey Ni mi abuela Amasaba las tortillas Así güey Saca Y yo Ay hija de tu Pinchima Huesuda Esas corriosas Así Y en eso güey Yo empecé A agarrar el rollo De pa' que era El hoyo Que estaba acá güey O sea Te quedaba exactamente En esta zona Que es la zona pélvica Exacto Entonces Pues como es el masaje Para los hombres Tenemos una protuberancia Unos más Otros menos Pero pues para que Recargues bien la espalda Y no hagas el bultillo Que te queda así pues ¿No? Que descanse El robalo Exactamente Entonces yo dije Mira que estos cabrones En todo piensan ¿No? O sea Y en eso empezó La Chun Li arriba Y luego pa' abajo Y en eso Empecé a sentir Solo una mano Cabrón Y yo decía Cabrón Pues está mandando Un Watts con la otra O sea ¿No? Empecé a sentir Una mano Y en eso Empecé a sentir La mano güey Pero por abajo güey Cabrón Así así La Chun Li Entonces empezó Y empieza la Chun Li A ordeñar la vaca Y yo estaba así como que Ok Y ahí dije En chinga yo Ahí están los 400 dólares Con razón Y ahí empezó la Chun Li Güey Buena pa'l cotorreo güey ¿No? Corazón de colibrito ¿No? Muy bien Muy bien la Chun Li Yo ahí andaba así como que Ay Y en eso me dice Chun Li O sea Voltece para arriba Me volteo güey No hombre A una madre Casi Dí que no le saqué un ojo güey Andaba de sumar Güey Eso sí Y la Chun Li No creas que Con miramientos Siguió puliendo el trofeo Limpiecito Lo dejó así Brilloso Brilloso Pero la neta Es que son unas artistas Amigos de la casa Son unos artistas Esa gente Un arte milenario De repente yo no sé En qué sienten En la mano En el dedo O en qué Cuando uno ya empieza A ver a Jesucristo Sí que ya empieza A poner así como que Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y la piernita Empieza a meter Así Ay, ay, ay Ese exacto momento Donde ya no te puedes mover güey Donde ya estás así Ay, 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 ay Y yo no había tomado en cuenta Que al voltearme Pues el orificio de abajo Quedaba en una zona Muy vulnerable de mi cuerpo Mucho, muy Y estaba yo exactamente Ahí en medio calambre Así como Ay, 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 ay Y cuando de repente Shun Lee Suena ¿No? Pero de una güey Así Y yo Sí No, no No sé Sí, dale No No, pero No sé Que este Nombre güey El tirol güey Quedó en el techo Así de No, no No, no, no güey Acabó la faena güey Shun Lee Aplicar No Me dijo Me dijo Muchas gracias Fue un placer Con permiso Me retiro Y se fue güey Y yo me quedé un rato Ahí así güey Pues me cambié güey Todo el pedo Y salí güey Así Y todavía no había salido nadie Estaba un cabrón ahí Un venezolano Sentado güey Así viendo Para la pared Así Y salgo yo también Me quiero sentar Y Ay Mejor parado Así Quedé Dije Está padre ¿Verdad? Me sentía un silencio Sí, sí, sí A ti también Te picaron el culo A ti también te picaron el culo Sí, sí, sí Bueno Y la carne asada ¿Qué pintuvo ahí? Como lechoncito al horno Así me traían Eras tú El de ahí Entonces Oye Pero yo también Yo traigo mi vasito Por aquí Traía un vasito Yo ¿Dónde lo dejaste? Allá atrás Oye güey Al mío Así le pusiste No me vayan a aplicar La de la chinita Ha usado Anda ya bien traumado Compare Sí, ya no sé Salucita Mira nomás Mira yo traigo mi vasito Mira Así compare ¿Quién le vas a ver a mi vasito? Güey, güey Según que las cosas Se parecen a su daño Güey Te lo cambio Mato mejor Ay Cállate Esbelto Ay Seguramente Ay bien Salucita La buena toda la raza Que está Piste ¿Cómo se dice? ¿Piste qué? Pisteando Oye ¿Puedo usar yo el servión? ¿Sabes? ¿Puedo ser privado? ¿Quieres que te haya instrucciones O si sabes usarlo? No, sí sé Oye Los tres fuimos a A Reynosa fue A Reynosa A Matamoros Sí, a Matamoros Ajá Y yo acabé el show Y se subió Tito Y una señora en chinga Llegó conmigo Y me dijo Oye mijo ¿En cuánto vas a la servión? Y yo Señora es que yo no los vendo No, ¿cómo chingas que no? Pues si tú dijiste Porque estaba yo en la licenada Compren su servión O sea, tú di cabrón No Yo creo Tito Que la estás cagando ¿Por qué? Deberías de hacer así como Fullerets de servión Así de Vendemos nosotras Servión Una pirámide Y la chingada La hacemos compare Se aceptan opiniones Y todo compare Sociedades Y todo No, necesitas destaparle Primo No sale ni madre Servión ¿Así? Andale Ahí está No sale No, ve Estapa le mando Estapale al otro A ese Estapa le mando Para que agarre aire Cabrón No tiemblen Y como quiera Le sigue haciendo Me trae un nervioso De la chinita ¿No crees que está fácil? Ahorita que te veo así Temblando Este ¿Qué tan bueno ¿Qué tan bueno eres En la cama Wey tú? Tú Digo, no te lo pregunto Porque ¿Del 1 al 10? ¿Qué tan bueno eres Acá? Un 26 Ah, la madre ¿Por qué? 26 ¿Y tú, Tito? Este ¿Qué tan bueno eres En la cama? Pues a mí Este Pues yo a toda madre Compare ¿Tú qué es lo que más gozas Cuando estás en la cama? ¿Yo qué soy lo que más gozas? No, no Lo que pasa es que Una vez Este Así le preguntó La chava Al vato Oye ¿Y tú qué onda? ¿Cómo ¿Cómo eres En la cama? Dijo No, hombre Soy buenísimo Sí Cuéntame ¿Por qué? Digo Porque duermo Como 12 horas diarias Oye, wey Me pasó algo ¿Qué pasa que no duerme? Yo no puedo Oye, me pasó algo Bien cabrón A mí, wey ¿Qué? Llegué aquí A Monterrey Me atendí Siempre que vengo Me atienden bien cabrón Sí, claro Y en eso Llego, wey A ver si nos atiendes Igual cuando vayamos para allá Pues sí, ya sabes, wey Venía caminando Por aquí afuera ahorita Wey, así Ajá Y llegué Y me encontré Un joven Así Sí, Dios mío Esos chicos Likes Aquí en Monterrey Casi, casi, casi No, pero es raro Pues a lo mejor El único que hay Pero llegué y me dijo Hola Y le dije Hola Me dijo Oye ¿No traes mil pesos aquí? Y yo No Porque no quieres Me dijo No, hombre Un vato Tan a toda madre Joaquín se llama El ¿Cómo olvidaba? No, wey Muy buen tipo, wey Muy buen tipo Hijo de la chica Oye Estas pinche cuadras Son bien mamones, wey En esta cuadra Y me dice Oiga ¿Qué hay? ¿Usted es el tito? Le digo Sí Me dijo ¿Me puede tomar una foto Abusando de usted? Le dije No, mejor abrazaditos Pa' que tanta violencia Me dijo No, hombre Es que debería de traer 500 pesos usted En la bolsa Le dije No, ¿cómo cree? Pero pues aquí estamos Gracias, Joaquín Ahora resulta, wey Gracias, Joaquín Oye ¿No traes feria tú? ¿No traes feria tú? ¿Cuándo vende servionzas? ¿Porque no quiere? No, a mí me dijo un wey Que si me iba a colar Me regalaba esta cartera No, a mí me dijo un wey Oye, wey ¿No traes un billete De dos dólares roto? Y le dije No, no lo traigo Si me la chupas Te lo doy Y se me rompió Donde lo estaba No, no es cierto Oye, no, no es cierto Pues es que ya no sabía Qué chingos decir, wey Chingado O sea, no, pinche bien Y la otra mitad La trae tu mejor amigo Y cuando pistean así Joaquín ¿Lo traes todavía? Sí Ay, mira, aquí está Y lo juntan Se mandan una foto en el WhatsApp Mira Para que veas que me acuerdo Y se pone rojo Porque es cierto Saludos, Joaquín Tú sabes quién eres Ahora resulta que fue Joaquín No me le cambien el nombre ¿Qué dices? Chinga, madre No, son bien mamones De aquí, Monterrey Uno que otro es de ahí nomás Sí, digo En todos lados La pasamos bien, ¿verdad? No es exclusivo de Monterrey Oye Es que les íbamos a contar De cosas que pasan en las giras Porque la raza de repente No sabe qué rollo Una vez nos apareció un ratón Ah, sí es cierto En Puebla Y le tirábamos un quesillo Un quesillo Un quesillo Un quesillo Un ratón Salía y lo agarraba Pero es que a mí siempre me pasan Siempre me pasan Pendejadas, güey Una vez fui a Puebla Y se me olvidaban las camisas del show Ah, bueno Esta la compró en Ciudad de México De hecho Entonces tuve que comprar ahí La raza me rebanaba Las camisas Un güey sí se le pasó de lanza Dijo Ve a Parisina ¿A Parisina? Sí, o sea Tira telas Y le dije Voy a comprar tela de jokair, cabrón Tela de juir Tela de juir Tela de juir Oye Daniel Beltrán es de Culecán, Sinaloa ¿Cómo hablamos nosotros Los regiomontanos, güey? ¿Qué es lo que decimos aquí? Pues está con madre La carnilla ¿O qué? Siempre A huevo Oye, vamos a ir a jalar o qué ¿A jalar o qué? ¿Vamos a mamar o qué? No, güey Lo de culiado Eso está cabrón Hombre, ando bien culiado Y había que decir Es otro cotorreo, ¿no? Y yo decía Ah Hombre, güey Veníamos el Dani y yo Bien culiados Los dos Nos culiamos los dos Y yo decía Órale Para la raza que no sepa En Sinaloa, Sonora y Chihuahua Culear significa hacer el amor Exactamente O sea, un compa le puede decir A una muchacha Eh, ¿qué onda? Vamos a culear Vamos a culear Es muy común Bueno, en Colombia también ¿Ah, sí? En Colombia culear es eso Hacer el amor Una culeadita No se le niega a nadie Bueno, en Sinaloa Culón es Eh, güey, no seas culón O sea, no te rajes Lo que aquí sería culo No seas culo No seas culo Si no seas culo No seas culón Yo digo Aquí en Monterrey Le dice Eh, güey Ahí va en culón Yo me imagino Un güey que va caminando Sí, güey Sí, sí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Así Y los de Los de Sinaloa Tienen como que Un acento Un acento todavía más cantado O sea, norteño Pero todavía más cantado No, y depende de las zonas Por ejemplo Yo soy de Angostura Sinaloa Barbas tengas No Encino de Espinosa Paz Por cierto Exactamente Así, compadre Sí, Espin Te mando un beso Saludos a mi tío Pedro Infante Espin Espin, te mando un beso En la Angostura De donde naciste Del origen En el origen Oye No, en Angostura Hablan O sea, tan ranchero Y tan golpeado Y tan rápido, güey Que se traban, güey Como que se tropiezan, güey Y luego se chingan Las vocales Así de que Como que quiere hablar Bien rápido Así Pare Para que vaya 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 Y luego te exigen Retroalimentación Inmediata con el Y les tienes Que contestar, güey Pare Para que vaya 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 Y te quedas viendo ¿Qué haces? Y les contestas Y va a ser Sí Sí No, no Ah Y tú crees Tampoco al rato, güey ¿Eh? No le entendí No le entendí No le entendí No le entendí No, güey Y luego Cuando estás viviendo Ya agarras el ritmo, güey Ya agarras el ritmo Entonces ya Tú también ya hablas Así ¿Cómo se puede No comprar Para que vaya Porque No me voy Eh 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 Los cabrones No Y pues güey Alguien que no sabe Dicen Ay cabrones Entonces hablan Otomío Qué chingado Otomío Así hablaba En paz descanse Y que Acaba de De ser su Aniversario luctuoso Valentín Lizalde, güey Así cuando lo entrevistaban Bueno, pero Valentín Es de Jitón Hueca, Sonora Pues, pero Ay, perro Es que una vez Hueca, qué Jitón Hueca Es que una vez Dio una clase De él en la facultad ¿Te acuerdas? No mames, güey Valentín Lizalde Vamos a hacer la exposición Sobre Valentín Lizalde El gallo de oro Claro que sí ¡Fierro! ¡Fierro! Oye, güey Pero así decía Así decía O sea, a ver, Valentín Cuando lo entrevistaban Una vez que vino a México A México Que vino a Monterrey Este, Valentín Lizalde ¿Cómo le fue? No, gracias A toda la gente Está diciendo Muy bien Todo la gente Todo la gente Guasaveña Fierro La madre Los que estaban anotando Así para la nota Al día siguiente Fierro Fierro Valentín Lizalde Se mostró muy contento Muy contento Le fue con madre Nada más Así Fierro Fierro Dicen que cuando Escuchas a Valentín Lizalde Tienes que vacunarte Contra el tétanos Fierro Fierro Por ahí, por ahí Sí, catorce Faleció en el 2006 Trece años Trece años Trece años De haber fallecido Valentín Lizalde Trece, catorce, quince Y seis, siete, ocho Eh, güey ¿Para qué chingos le cuentas, güey? Oye Entonces, Tito Hola, Chévez ¿O qué? Sobres Te mandaron Te mandaron Muchos saludos, Tito ¿Ah, sí? De Las Vegas Las Vegas Te mandaron saludos De Las Nagas De Reno De Reno De Salik City Te mandaron Muchos saludos 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 Ay, no Pues es que Ahí andamos Moviéndole Es que me pendejé Con el sombrero, güey Se le cruzaron Los títulos Se le cruzaron Los cables No tengo que tener Cuerdas nuevas Y están haciendo Un desmadre Aquí en la pincha Qué pendejo, güey Ya no sé cómo hablar Si magnate ranchero Al rato debería Entrar a Tito Como cuando te paran Los retenes Y que vienes bien Pé, güey Que quieres hablar Bien así Saludos Señor oficial Y tienes más dicción Vea Todo Maravilloso Maravilloso La boca Seca Seca Es correcto No trae No trae Un eucalipto Y nada más Los ves Y luego Te pones el cinturón Y pones direccional Y tú como diciendo Para que diga Este güey Que anda vía Toda madre Y vienes despacito Así como Faltan pinches Cuatro kilómetros Para llegar al ratero Y tú vienes Ya Empinándote Eso chingón Oye Fer ¿Cuánta gente somos Ahorita en YouTube Y en Facebook Para mandarle saludos a 200 mil ¿En cuántos? Perdón ¿Cuántos en YouTube? Más de 10 mil Personas en YouTube Y 5 mil Aproximadamente Más de 5 mil En Facebook Saludos a toda la raza Que nos dé Me acabo de acordar Un chiste cortito Pero bueno Sácalo Échale compare Este Va un niño Bien preocupado Con su mamá Y le dice Mamá Paso mijo Amá Paso mijo Dime Me asustas La ¿Por qué no? Bájale Bájale ¿Por qué me lo subes A la cancha de música? Ahí se acaba el chiste ¿O qué? Vamos güey Espérame Este Dice Amá Ahí me quedé ¿Verdad? Sí Amá ¿Pasó mijo? La cagué Amá Amor Pero Pero ¿Pero qué pasó? Pues que Iba a despertar A mi hermana Con un pedo Pero la cagué Oye Oye Estaba un cabrón Güey Ya ves que ¿Cuántos años tienes Tito tú? ¿Quién? ¿Cuántos Que traes ahí? Es que me acordé Estaba un bata 39 39 Pues ya te faltan dos Para irte a revisar la próstata A los 41 Exactamente No puede ir mañana Es que Más vale prevenir Muy precavido Exactamente Le va a pedir dos dedos A ver una segunda Total Total Llega un cabrón A checarse Y ahí pues Póngase así Ábrase la bata Estoy checando Ok 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 Todo Ok Ok señor Nada más que Le voy a pedir Que Pues bueno Ya checando Pues usted Desgraciadamente Se va a tener Que dejar De masturbar ¿Por qué doctor? Pues porque Lo estoy checando Hijo de la chingada A ver Bata aprovechó Ah no se puede Ah entonces no voy Es según la técnica Según la técnica del doctor De segunda técnica Ahí te va a decir Ese consejo Porque tu amigo Dani Soy Ay Ay A ver Ahorita que hablas Ahorita que le preguntaste La edad A Tito Este Llegó igual Una Una muchacha Al doctor Dijo Este Su nombre María María Espinoza Paz Sabía que iba a ser Si eso Bueno Corazón La edad Su edad Por favor Dijo doctor A una dama Nunca Se le pregunta Su nombre Ah no 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 Vamos a un corte Regresamos Este Zona De desmadre No La nueva La nueva Fat Boy Es que Me apendejan Los sombreros Siempre me echan Los pinchos Para estas Amigas Dijo a ver Su nombre María Espinoza Muy bien Paz Edad Lo acabas tú Lo acabo yo Estoy desesperado Edad Dijo A una dama Nunca Se le pregunta La edad Dijo Ok muy bien ¿Cuánto pesa? Dijo 45 años Ay wey Es que chingada Es que Eh 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 ¿Por qué olió cigarro wey? No cigarro Ah ya sé por qué olió cigarro Se lo trajeron desde allá afuera el pinche cigarro Pero bueno Oye Mike Evo ¿Tú sabes cuál es el pájaro mágico? El pájaro mágico ¿Tú sabes cuál es el pájaro mágico? No ¿Cuál es? El que te encanta Entonces este Y tú sabes cuál es el pájaro más educado ¿Cuál? El que se para para que tú te sientes Oye Y tú sabes cuál es el pájaro que quema las siembras ¿Cuál? El pájaro que mamáis Ay pues oye son nuevos esos Los traen nuevecitos Y cuál es Entonces cuál es el pájaro ¿Cómo iba? Nunca se le preguntás a una dama No Pregúntale el nombre a una dama ¿Qué mamáis? El pájaro que quemea las inditas ¿El pájaro que qué? Que mea inditas No El pájaro que mamarías Ah no Oye tú sabes cuál es el pájaro Que mea Que mea no Quema o qué Ya ni me acuerdo Tú sabes cuál es el Es una de las madres y nubes Es la hora del pájaro Tú sabes cuál es el pájaro Que le mea las patas a los tigres No El pájaro me agarras No ¿Cuál es? No me falta decir No me falta decir ¿Y cuál es el pájaro? Tú sabes mi amiguito Dani No El pájaro que inflaclovas No El pájaro suplice El pájaro suplice Sigue Dani El pájaro con flice El pájaro con flice Hola Mitch Hola Max Oye güey Y tú eres Tú sabes Amiguito ¿Qué? Tú sabes cuál es el El pájaro Que pica así un ¿Eh? No No El pájaro que pica así los palos ¿Cuál? El pájaro carpintero ¿Esto qué? Tú sabes Amiguitos ¿Ustedes saben cuál es el pájaro Que chupa rosas? No El chupa rosas El colibrí No seas pendejo Próximamente en Discovery Channel Discovery Kids Ahí vamos a estar Tú sabes cuál es el pájaro que está en la playa ¿Cuál es? Las gaviones Las gaviones ¿Y sabes cuáles son los pájaros que hacen niños en las cocheras? Las golondrinas Es que tengo un chingo en la casa Es que tengo un chingo en la casa Ay, eso pinche Esos tenemos un chingo No, no Podemos aquí Esto es la hora del pájaro La hora del pájaro Nada ¿En qué se parece Una mujer embarazada Una tortilla quemada Y una cerveza congelada ¿En qué? En que nada de eso hubiera pasado Si le hubiera sacado a tiempo Ay, raza Saludcita chica Ay, su pinche madre Este whisky sí está raro Sí, güey Como que trae trucos ¿Sabes qué siento yo, güey? Ay, su pinche madre ¿Qué sientes, amiguito? ¿Qué? Cosquillas de la cola Porque tengo almorrar Saludcita a toda la raza que está escuchando Estas Barbaridades Chistes Sí Así está un pelado Vete que viste en la cola Estaba un pelado Que no tenía dedos O sea, no tenía estos dos dedos Estos Estaba rascando de la pinche cola Y dice Bato, ¿qué tienes? Como suena en la cola, güey Si no, me tendrás pira ¿Por qué te he chingado los dedos? Ay, cabrón A ver, los chistes pendejos Adelante a mí Vamos contigo, don Miguel Llegó un bato El mismo, güey El de las pirañas Llegó a la frutería Vamos a contar chistes viejos Vamos a contar chistes viejos Y le faltaban estos dos dedos, güey Así Le decían el Peter Parker ¿Peter Parker? ¿Por qué, güey? Por Ok Él le dijo al de la frutería Dijo Oiga, ¿cuánto cuesta este melón? Dijo Llévatelo Ya le metiste los dedos Ahorita que dice el Peter Parker Me acordé de otro, güey ¿Ustedes saben cuál es el sol más... No, ¿cuál es el sol que trepa a las paredes? ¿Cómo? ¡El solplendente hombre araña! Un chiste pendejo Te hablo Un chiste pendejo Un chiste coma pendejo Un chiste coma pendejo Oye No, ya Chistes bien, güey Ya Un chiste ¿Cómo vamos a ir en YouTube? Un chiste pendejo Iba caminando un vato, güey Por la Por una carretera, güey Sola Se le había quedado el carro tirado Y el vato caminando y caminando Y de repente Iba pasando un tráiler Y se le quedaron viendo dos vatos, güey Iba piloto y copiloto Este Y se les quedó viendo el vato Y dice ¿Un rey sí o qué? No, no Le dice el copiloto ¿Lo subimos o qué? Pues sí, subilo Y este güey dijo Puta madre, güey Son dos vatos Chingada, madre Entonces ya los subieron en medio Y de repente El piloto lo voltea a ver Le dice Te amo Ay Me ha pasado No Y se le quedó viendo así Y luego el copiloto Lo voltea a ver igual Le dijo Te amo Dijo No, pues yo también los quiero Dijo No, te amo a coca No, pues yo también los voy a dar una casa Y contesta Dice Bueno Te amo Dice Ay, gracias Te amo a hacer una encuesta de Cuba Ya, chistes bien Ok, échale Perdón, güey Uy, perdón Señor perfecto Cuenta chistes Ay No, es que yo no me sé chistes Yo vine a escucharlos Cuenta chistes bien Que cuenten unos buenos Sí, güey De esos que estuve en la face Oye Echate un joto Estaba Otro Dos, dos, tres mil pesos Dos, tres mil pesos Oye Estaba Estaba un borracho Pero a veces que vienen mamadas Así Ya que chiblas Y llega, güey Y se mete a la iglesia, cabrón Llega a la iglesia Y estaba una imagen cabrón Así dándote eso Hasta Qué pedo Mi mamá Te reza Todos los días Todos los días Dice que eres Ya es milagroso, cabrón Entonces Yo vengo contigo Porque necesito un paro, güey Saca doscientos bolas, güey Porque Se me acabó la dana, güey Ese es el pedo que ha pedado Sácalos, güey Un paro, güey Tú todo puedes Desconectarse ahí, güey Le voy a echar una mirada Aquí atrás Si no, güey Te rompo, cabrón Mira que no lo pienso Y se va, güey Ahí estaba el padre, güey Escuchó el padre Y dijo No, este cabrón Mucha imagen cuesta Dos mil ochocientos pesos, güey O sea La va a romper Y bueno Para no hacerla Agarró las limones Le puso doscientos pesos No, nunca lo hace Nomás lo hizo, sabes ¿Sabes? Lo puso Por esa ocasión Lo puso ahí Ya es que tiene la manilla Sí, sí Ahí se lo puso Entonces llegó, güey Y llegó Y doscientos pesos, güey Y dijo Oh, cabrón Oh, chinga Tú sí eres bien efectivo, carnal Gracias, güey Te voy a echar el rato Se va A las tres horas, güey Regresa, güey Peor, güey Así ¿A dónde iré? Y así ¿A dónde iré? Usted llega, güey ¡San Prudidas! Ahí crees, cabrón ¿Cómo se lo paró? Préstame trescientos bolas, güey Trescientos ya, güey Está bien, güey Te va a romper, güey No me hagas Usar la fuerza Y se va, güey Y el padre Otra vez No, mamá Este día agarró caminito, güey Lejó los trescientos pesos, güey Usa 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 ¿Qué es, güey? Es que Ocupo Ya estaba coronando la vueltica Con una morrita Saca 500 bolas, güey Voy a ir a ver Dónde dejé la morrita Vengo, güey Te rompo, güey Te quiero amenazar Te has portado todo mal Conmigo, pero Te rompo, güey Y se va, güey Y el padre dice, güey No, ya 800 pesos No, güey O sea Hay que pagar la luz Y todo el pedo Entonces dijo Pues qué hago Pues quitó la imagen Grandota de San Judas, güey Y agarró una chiquilla, güey Y la puso ahí Y dijo, no Pues si la va a romper Que rompa la chiquilla, güey Pues claro Y regresa el borracho, güey Y ve la imagen así Ah, cabrón Ah, cabrón Mijo No dejó un dinero a Topaki Ah, raza Saludcita Toda la raza Saludcita Mira, primero voy a los masajes Y luego todo el más No, pues De lo que caiga Son chicos Es que De repente Si hay así No, yo nomás Multifacético Pues es que el chiste Es reírse, güey De lo que sea ¿Reír? Pues sí Un día sin reír Es un día perdido Es un momento de reflexión Un momento de reflexión Para el otro lunes Para el otro lunes Para el otro lunes Muy bien Muy bien Pero bueno Dice Este Ah, la chingada ¿Qué pusieron ahí, Tito? Este De Que Ah, bienvenido Dice Ah, que mandes un saludo Dice Ah, no Lo que pasa es que Fíjate que nos mandaron un mensaje Ajá Aquí era a la página de nosotros De MKS Ah, sí, compadre Dijo eso, pinche marumba Y Y Diciéndonos que Que Una persona de Tijuana O de Ciudad Juárez De Ciudad Juárez De Ciudad Juárez Este Se junta Se juntaba Con su mamá A ver zona de desmadre Entonces Este La mamá estaba un poquito delicada Y éramos la terapia para ella Ok Entonces yo creo que así también Hay mucha gente que Que ve el programa Para poderse Alivianar De los problemas Que está pasando De las enfermedades Que está pasando Y en este caso La señora Este Veía el programa Y pues bueno Lamentablemente falleció Y su hijo nos manda a decir Que pasó sus mejores momentos Viendo zona de desmadre Y que gracias a zona de desmadre Ellos convivían mucho Para poder platicar De las pendejadas Que decimos Así dice De las pendejadas Que decimos Aquí en zona de desmadre Entonces un saludo A esta ciudad Juárez Y pronta resignación Compadre Para ti Para toda tu familia Por el lamentable Fallecimiento De tu madre Exactamente brother Le mandamos un saludo Ya lo decía Bien Tito Hasta Ciudad Juárez Chihuahua Y de corazón Te mandamos un fuerte abrazo Un fraternal abrazo Y pues bueno Las palabras De repente En este tipo de situaciones No sabes Cuáles son las adecuadas Pero sabemos Que el tiempo Es el mejor aliado Y la mejor medicina En estas En este tipo de situaciones Que pasa La familia En una pérdida Familiar Que obviamente Es muy muy dolorosa Entonces te mandamos Un abrazo Y que bueno Que nuestro contenido Nuestro programa Bueno sirvió Para que Esta persona Que se nos adelanta En el camino Bueno pues de repente Tomara otra Otra actitud No decimos Que la Científicamente Este comprobado De que la risa O de que La comedia Ayuda a currar Enfermedades Pero lo que si Es que te cambia La actitud Y la actitud Es muy importante En una situación así Entonces Pues bueno Abrazos fuerte Hasta Ciudad Juárez Chihuahua Y en si A todas las personas Que de repente Pasan un momento Así Pues un bache Un obstáculo En la vida Y se refugia Un poquitito En zona de desmadre De corazón Les agradecemos Y pues bueno También lo hacemos Con ese objetivo De que de repente Se olviden un poquito De los problemas Saludos Mike Subiate Mike Así Mike Subiate Exactamente Mike Subiate Así es como viene En el Facebook Excelente Oigan Y si usted se siente vacío Esta noche Vaya y cena A lo mejor es hambre Tome agua Tome agua Oye Lo que usted Teniera Nos trajeron Pinche hielo raro da Si wey Cacahuates Nos hubieras traído Mejor Que es esto Son papelitos De que vas a tener Que sacar Una rifa Que estamos pidiendo Dinero 200 bolas Por piocha Sacamos un papelito Vamos a seguir Con más chistes Sacamos un papelito Para quien Leemos lo que dice Y nos paramos Enfrente De nuestra De nuestra Harley Davidson Que nos Hacen el favor Nuestros Y el honor Nuestros amigos De Coyote De ponerla Aquí en el estudio Ok Tú dices cuando Lo doy de una vez Oigan De una vez Mis amigos Quiero Invitarlos a que vean Esta hermosísima Harley Davidson Que es una Fatboy Con un motor De 107 pulgadas Cúbicas En un color Que viene Ya para el 2020 Y pues bueno Los invitamos A que visiten Todas las redes Sociales De Coyote Harley Davidson Para que vean Todos los productos Tanto Chaqueta Chamarras Guantes Cascos Y obviamente Motocicletas Que ya están En piso Las motocicletas Y los modelos 2020 Pregunte también Por las promociones Porque estas Motocicletas De repente Tú puedes dar Un enganche Y luego Este Con un Crédito Ahí Bancario Pues bueno Te puedes hacer De una Excelente moto Como lo es Una Harley Davidson Coyote Harley Davidson Y en esta ocasión Es una Fatboy De 107 pulgadas Cúbicas Ahí está La hermosísima Eso Bonita Bonita Hermosísima Harley Davidson Échale pues Entonces Entonces qué ¿Cómo está el rollo? Te Sacas un papelito Ok De lo que venga El chiste ahí Lo tienes que contar Por enfrente De la Harley Davidson Pepito Nada más No seas mamón No es un mamado Oh Dice Pepito Lo viste Lo traías tú Échale pues Un chiste Pepito Yo no soy muy bueno O sea No traigo tanto Repertorio Échale güey De que te acuerdes cabrón Y nosotros Nos comprometen De amada Con esos pinches Ok Ahí les va Pues estaba La maestra Entonces era El día Que venía La subdirectora Entonces llega La subdirectora Y dice Muy bien Bueno Vamos a hacer La prueba Del lenguaje Todos listos Vamos a hacer La prueba Del lenguaje Yo voy a dar Una letra Y ustedes Me van a decir Un animal Que comience Con esa letra Y la maestra Sudando Porque ya estaba El pinche Pepito Que se tallaba Las manos Y la chingada Una palabra Puede ser Un animal Puede ser Otra cosa Puede ser Lo que ustedes quieran Una palabra Con eso Y entonces Empieza la maestra Muy bien Bueno vamos a empezar Con la letra C Una palabra Con la letra C Y Pepito La maestra Clarita Casa maestra Casa Muy bien Clarita Muy bien Muy bien Otra persona Dice la subdirectora Alguien con la letra P Y Pepito Juan Carlos Pepino maestra Muy bien Muy bien Y en eso Dice la subdirectora Oiga maestra ¿Qué pasa con ese joven Que no le da Tanta oportunidad Si quiere él participar Dice Ok Este Y empieza la maestra A quemar cinta Con qué letra No hay ninguna grosería Muy bien Pepito Una palabra Con la letra L Y Pepito León maestra León Muy bien Pepito Pero con un fierron Así Pero con una Échale o lecho Échale o lecho Échale o lecho No Échale o lecho 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 o lecho yo O tú Lecho tú o lecho yo A ver Lencho Lencho ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Te pito A la madre Chiste en inglés Wey Ay cabrón ¿Esa era para ti? Ok 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 Yo no sé inglés A ver wey Chiste en inglés Si dice chiste en inglés No hombre Ya ni chinga Wey O sea que vaya de gira Canadá no quiere decir Que ya la traiga todo No sé wey Pero inglés de Estados Unidos O de Canadá Ah Sí Because I'm from Liverpool Maytá Chingue a su madre Chiste en inglés O que hable de inglés O qué Wey Tú dale Hay uno Hay uno bueno wey Cuéntalo No wey Tú El que El que Llegó Dimas de León De Reynosa Hasta Laredo Se acabaron Los bandidos Eh wey Para que no pierdas Porque es un concurso Me da unos cigarros De los de allá abajo Sí Que llegó Que iba cruzando Para Estados Unidos Y se Ah ok Puede ser Pero es en inglés Pues en inglés Wey Porque iban cruzando Para allá Para Estados Unidos Hey what's up ma Es que Me sé otro Pero no me acuerdo Cómo va wey Que llega A ver si me acuerdo De este No te acuerdas de este Voy a contar Lo que dice Mike Voy a contar Lo que dice Mike Llega Llega un pelado Un mexicano Llega a una tienda En Estados Unidos Y dice Oiga Pásenme unos cigarros Por favor Esos Malboro No entender No entender nada Ok 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 What a moment please Give me The cigarette Is Malboro Light Y donde se agacha El vato Agarrarlos así Que se eche un pedo No Y se le queda viendo Y dice Ah cabrón Dice el gringo Fifty tú No mames Fuiste tú wey Ahí está el tiste gringo Oye Wey Hombre Mamalo La sacaste Yo me sé Uno wey En inglés también Échalo wey No no Que chingados So 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 No allá Ya voy dos uno yo Es más Ya no voy a sacar Yo voy a sacar este Ahí te va Ahí tienes Ya ves que de repente Se van los paisas Así los primos Y la chingada A Estados Unidos Y regresan Pues así Según ellos Formados en billetes Pero no Traen una ferecilla Y compran Dos tres pinches charolitos Y entonces Estaban sentados Pisteando así Un cabrón Con su camarada Oye compadre ¿Cómo te fue allá En Los Ángeles? No Very good Very good Ya ves que les agarra Ah Ah Very good Very good Bien 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 Ok Y en eso Estaban los Los morrillos ahí Jugando y la chingada Y en eso Estaban los morros Wey Y en eso Voltea y les dice Hey Hey Brian Brian No me nai Y dice Ah cabrón Que chingón Habla inglés Mi compadre ¿Cuál inglés? No me nai cabrón Se van a chingar Las plantas No están neando ahí No me nai No me nai Ahora vamos Vamos a hacer más chingón Porque chiste Que sacamos nosotros Que contemos Tú tienes que hacer La réplica Ah cabrón Ahí está Vamos a calarte ¿Qué dice ahí? Vamos a calarte Celular Celular Ahí va Sigo yo Ah madre Bueno Iba este Un muchacho así Caminando así Nunca dejó Un oscuro Nunca dejó Un oscuro Así Si viste como iba Caminando ¿no? Sí Y luego de repente Se escondía Y así Porque iba solo Ajá Entonces iba caminando Y así Se escondía así Y yo como te veo De este lado Estoy viendo las caras Que haces Oye güey Pues de repente Carnal Donde iba caminando Pinche vato Negrón A la madre Con pareja Así Con ese pinche Más grandote Le puso una pistola Por acá Por atrás Y le dijo Dame tu celular Dijo 8, 11, 68 Ah bueno güey Es un celular Yo cumplí güey Vas Tito Vas Ah yo otra vez Sí güey Poco No No es cierto Va él güey No Pero yo conté El de inglés Por eso Échale una réplica De celular No ¿Por qué? Una réplica de celular Mejor sacó A mí me tocó De suegras güey Ah ahí está güey Ah ahí está No me sé tampoco Es que el peor Es que yo no me lo recuerdo Así me Si me dices de esto No sé güey Ah no Me voy acordando De conforme vayan contando Pero más o menos ahí A ver si me acuerdo uno Este El que le dice Dice Todo me lo vas viendo tú Ya lo voy contando Veja güey Le dice Eh Llega un pelado A A Pues una A unas albercas Va Porque el vato Porque el vato Este Pues vivía ahí con Ah ya me acuerdo De otro Ya me acuerdo De otro Tengo que decir Me acuerdo güey Resulta que Estaban Dormidos Este Un pelado ahí Con su vieja Va De repente Este Le dice Le dice Empieza a gritar A la señora Porque vivía La suegra Vivía con Con el vierno Y con su hija Va Y de repente Empieza a gritar La señora ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Ayúdenme por favor! Y se levanta la vieja La hija Va Se levanta Y dice ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó? Y dice Me picó una lacrana Me picó una lacrana Y se la morra Y se la morra Con el novio Mi amor Ve por favor Ve Le picó una lacrana A mi mamá Uno Si le puse Diez Alija su pinche Hay otro Hay otro Que estaba La suegra Dormida ¿Verdad? Igual vivía Era la misma Me hace Ah sí Y luego de repente Empieza Empieza la muchacha También a gritar Andale Francisco Se está quemando la casa Dijo Cállate los hijos Despiertes a tu mamá Otro de suegras ¿Yo? ¿Dónde? Le dice Va Una pareja Va Con su suegra A unas albercas Y luego Pues empieza a meter Todo El vato y la esposa Ahí a nadar Y dice Véngase Y la señora Y le dice El pelado a la vieja Oye, ¿no sabe meter tu mamá? Dice No, no sabe meter Qué raro Pinche vieja Siempre se mete en todo Oye Traigo un chingo de suegras Ah sí Ya sé Cinco de suegras Ya me salió Porque mi suegra Vive con nosotros No se quiere ir Bueno, la casa es de ella Es mi roomie Oye, no puedes decir De qué es porque Me matas el chiste Hasta que termine Lo tengo que decir ¿Cómo que hasta que termines, cabrón? Sí, sí Ya viste que No digas Ok Ok Gatos Ok Ya Ay, a ver Qué pinche idea Se les vale ocurrir Esta pendeja Ahí está Ok Échale Una, dos, tres Tres, dos Queú Queú, ok De repente Estaba en un hotel Ajá Sí, cabrón acostado Viendo la tele Y empieza a escuchar En el cuarto De al lado Así como Tum, 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 tum ¿No? Es como que acá, ¿no? Aquí hay party ¿No? Y en eso se escucha Y dice No Por el culo no No seas mafo Que no Que por el culo no Y no se escucha Entonces, ¿por dónde, Gabriel? Era de Jotillos De Jotillos Es que si no lo matábamos Y al Jotillos también Que le dice Oye Seguro que Este Seguro que no me Que no me voy a embarazar Terminaron el acto Seguro que no me voy a embarazar No, no te vas a embarazar ¿Pero estás Muy seguro Que no me voy a embarazar? No, no te vas a embarazar ¿Por qué estás No seguro? Digo Porque es imposible, Joaquín Se me faltó como aquí En el nombre del otro vato, güey Pendejo yo Maestra, maestra Los niños se pueden embarazar, maestra Claro que no, Carlitos Ya ves, Pepito No pasa nada ¡A la hermosa! ¡A la chingada! Vas tú, vas tú No te vas, güey Bollo Bollo Por cierto, ando vendiendo bollos Boyos, los bolis Que le aman, ¿verdad? Nada más que saben Se saben a chile ¿Saben a chile? Porque hizo una salsa En la licuadora Y se me dio a la juguagarla De caballos Ah, la chingada Eh, falto yo De contar chistes ¿Dónde está, güey? Ay, pinche Daniel Estás bien pesado, güey No, yo no lo... Ah, sí, aquí está, güey ¿Le acaban de pagar o qué? Ay, ay, tiene su apuntador Y todo el peor No, hombre, apuntador Es el micrófono Es el micrófono Ah, güey Es que como es un audífono ¿Qué hay? ¿Qué onda, tispe? ¿Qué onda, pinche Daniel? ¿Qué onda, tititito? ¿Cómo andas? Increíble ¿Qué hay que hacer o qué? Hueles medio raro, güey Te apete el hocico a ti Mira qué bonitos bigotes Quisiera tener yo esos bigotes Pero aquí Eh, ¿puedo contar un chiste, Mike? A ver, échalo Lo puedo contar aquí Yo tiene que ser en la moto Hombre, hay mero, güey ¿Se saben el chiste de Pocoyo? No Tampoco yo Ay, cabrón, no es, güey Un chiste de caballo, güey Lo voy a poner ahí Por si se anima a contar un chiste Tititito ahí en la moto Ah, ok Sí Oye, pa Tengo mucho miedo Porque aquí está Que se robó Woody Y yo soy un muñeco también Ah, sí ¿A poco, mijo? Aplácate, mijo Sí, mijo Ya no hables, por favor Aplácate, mijo Duérmete, mijo Duérmete Con su hincha Hasta rojo me puse yo Que su madre Caballos, de caballos Es la pena que Ah, este Oigan Dígate que Pero allá Párate todo Allá, güey Caballito y todo Ándale, ándale Ándale, pato Un pato ¡Hérrea! ¿Qué pedo, güey? El caballo también Puto, no Ahorita ya estamos agarrando vuelo Un chiste de la suera El caballo J Que iba montando un jotito Exacto Que iba No Iba Este Pues Unos güeyes De los de antes ¿Pero de humanos o de bueyes De animales? O unos compas Ah, compas Iban unos compas En los caballos Pero pues eran Era un pelotón Entonces Ahí va su que Dani Entonces el güey Este Me apendejo con los Con los rangos, güey ¿Qué es más? ¿General o comandante? General, ¿verdad? Mi general Sí, general Y le dice el general Al comandante Ah, el caballo Caballo Dijo, mi comandante ¿Qué pasó, mi general? Dijo, trae esas Pinches joterías Esas que se usan Para cuando uno Trae los labios resecos Dijo, no, no No traigo, mi general Discúlpeme No importa Pare a todos ¡Ajá! ¡Eh, a todos! Eso chingón Total, el general Dijo, permítame Tatito aquí No se baje Nomás yo me bajo Se bajó el general Se fue atrás del caballo Le levantó la cola No mames Y le dio un besón ¡Qué pasión! ¡Ah, madre! Se volvió a subir Vámonos El general Se quedó viendo El comandante Así dijo Ah, cabrón ¿Y a poco eso sirve Mi general Para los labios partidos? Dijo, no Pero he perdido Yo no me lo chupo ¡Ahí está el caballo, güey! Yo vencé otro de caballos Ah, está la réplica Tengan piedad de mí, güey Porque yo no me Tengan piedad de mí Pues ahí viene, ¿no? Una caballerista Así con diligencia Y carretas Y chingo de caballos Y de repente, güey Se les atraviesan los indios, güey Pero chingo de indios, güey Así ¡Fum! A caballo también Los rodean, güey Ositos Y pum Y se para el jefe De la tribu Y la chingada Y dice ¡Pum! Matar mujeres Y violar hombres Y le dice el De abajo así Gran jefe Yo creer que ser al revés Matar hombres Y violar mujeres Y en eso sale un güey De la carroza Y le dice ¡Asco el mierda! ¿Quieres saber más que el jefe? ¡Esta es una frase muy culinche, güey! ¡Es una frase muy culinche! ¡Asco el mierda! Yo me sé uno de caballos Ahora resulta Era una niña que va y busca a su vecina Y le dice a Pepito Pepito, ¿no está tu mamá? Y dice No, no, no está mi mamá ¿Pero en qué te puedo ayudar, Juanita? Y dice No, hombre Es algo que Pues que tengo que hablar con tu mamá Porque mi mamá no está Y me preocupo hablar con ella Pero yo te puedo ayudar Yo sé un chingo de cosas No, no, Pepito No, no, no Esto es cosa de mujeres Y dice Yo te ayudo, Juanita Pues ¿Cuál es el pinche problema? O sea Yo sé Lo poco que sé No hay pedo Y dice Ay, ¿seguro, Pepito? Sí, sí Yo te ayudo No pasa nada Mamá Se va a tardar un chingo y llegar Y dice Bueno Y se levanta Ahí va, compadre Y estaba la niña Y dice Seguro, Pepito Que me vas a ayudar Sí, sí Y se levanta así Te da un pants, güey Y se baja el pants la niña, güey Pues todo lleno de sangre, güey Y dice No mames, Juanita Te cortaron los huevos ¿Qué tiene que ver con los caballos? ¿Por qué vamos a hacer context? Por eso me acordaron Los cruzan los caballos No tiene nada que ver con los bichos caballos, güey Arrasa Porque se acordó de un caballo Así le decimos aquí a los contextos Eh, traes caballo Y nada más los pegas y se oye Oye, y dice No traigo pegazo Porque tiene alivitas Ok, ya vamos a sacar unos pinches acá A ver, dice Chiste Ah, cabrón ¿Lo me volvieron a meter o qué? ¿Cuál es? Chiste en inglés No hace el culo No, no sé Chiste De bicicletas ¿De bicicletas? Ah, cabrón Sí Yo me sé uno A ver Chale Estaba, este Dice la maestra En la clase Dijo niños Tercero de primaria Niños, ahorita vengo Este No se me vayan a salir Por favor, ahorita vengo de volar Voy al baño y regreso a volar Pues ya ves que Siempre hay un huerco que Que le vale madre lo que diga la maestra Entonces La maestra fue al baño Y Pepito Si acaso lo quieres decir Lo estaba viendo por la rendijita Y la maestra en frente del espejo Decía Quiero un hombre Quiero un hombre Entonces cuando iba a salir la maestra Pepito se fue en chinga Al salón de clases Ya llegó la maestra Este Y de repente le dice Pepito Maestra, ahora Puedo ir yo al baño Pues sí, Pepito Pero no te vas a tardar Y se fue Pepito al baño Abre la puerta Le cheque Y se puso en frente del espejo Y dijo Quiero una bicicleta Es que pensó que ¿Qué haces eso? Me hizo que el espejo Una bicicleta Oye, tú no quieres una bicicleta Un bicicletón Te doy mil pesos por ella Yo te presto 500 Dale 1500 Pero vagón Oigan muchachos Redes sociales Por favor Y próximas fechas Si son tan amables Ay, su pinche madre ¿Quién empieza? Échale, compadre Bueno, yo Me encuentran en Instagram O grites, güey Aquí estamos Sí, va Me encuentran Hola, amigos Qué bueno que sigas allá Ah, que eres locutor, va, güey Sí, sí, sí ¿Sí ves locutor? Sí ¿Todavía? Todavía Ah, qué chingón Para la gente que no sabía Bueno, me encuentran en redes sociales En Instagram Como arroba Daniel Beltrán Comedy En YouTube También Daniel Beltrán Comedy Y en Facebook Daniel Beltrán Stand Up Ay, aparte Y ando en el TikTok Ay, sí, perra No tengo idea Qué chingón estoy haciendo ahí Pero este Ya no me dan los años Para el TikTok Pero ahí estoy en el TikTok También como Daniel Beltrán Comedy Eso, chingón Y próximas fechas 13 y 14 En Ciudad Juárez Vamos a andar por allá El 17 de enero Voy a andar con Tito el Ranchero En Culiacán ¡Oh, güey! Excelente Para que estén pendiente La raza de allá De Culiacán Exactamente En Culiacán Adelante Y ya Muy bien, cabrón Pues éxito rotundo, cabrón Gracias Ay, cabrón Mi cabrón Mi cabrón Sí, cabrón Muy bien, cabrón Yo, mis redes sociales Estoy en Facebook Me chingo de rinza, güey Apréndetelas, güey No, mames Estoy en Twitter Como arroba El Pato Club Estoy en el Facebook Como Pato Martínez Comediante Y también como El show del Pato y Omar Y en Instagram Estamos como Tito el Ranchero Oficial Deberías de regalar Una servillón Al güey que me diga Todas mis redes sociales Y en TikTok Estamos como Pato-bajo Martínez-bajo Salgo por ahí No me acuerdo Ni como chingada Ah, sí estás en TikTok Acabo de abrir también yo Ya tengo una Un video de la Daisy Esa Y así la pinche Me ríe todo Madre Oye, pero no A veces no subo nada Porque Ni de los otros tampoco Y fechas La verdad Si tenían pensado Contratar el show Del Pato y Omar No, hombre Este diciembre Ya no marquen Ah, ya Qué seguridad Ya no marquen Ya no hay fechas Ya no hay horarios Ya no tengo voz Ya no Ya Ya no hay nada Neta Se chingó ¿Quién te quería? Voy a estar en Veracruz Voy a estar en Guadalajara Voy a estar en Ciudad Juárez Voy a estar este En ¿Qué más? No me acuerdo Ah, por cierto Saludos a la gente de Veracruz A mi compadre Luisa Milka Que nos está viendo Este, vamos a hablar de aquel lado Y posadas aquí en Monterrey Saturado A la chingada Soy ya muy mamón Y lo que tú quieras Pero Así es ¿Cómo le hago? ¿Cómo te doy fechas? Usted siga marcando MKS agencia Y pregunte Por Tito el Ranchero Como que ya no voy a decir Que sí que es un hueco Ahí están Las redes sociales De Tito Que son muchísimas Pero bueno Las redes sociales De su servidor Mike Salazar Comediante Aquí en el Facebook Mike Salazar Oficial En YouTube Y Mike Salazar Oficial También en Instagram Gracias Y el corazón A todos ustedes Que están al pendiente De este programa De nueva cuenta Reiterando el agradecimiento A la gente de Canadá Que fue a Montral Ottawa Y Toronto Y pues bueno Igualmente tenemos Perdóname Después Después lo decimos No te preocupes Alguna fecha pendiente Ya este diciembre Ya solamente tenemos Eventos particulares Eventos empresariales Y El Ah Para toda la raza Monterrey Suera metropolitana Estamos el 31 de diciembre En la cantera Eventos Ok Ahí en la carretera nacional En el salón La cantera Eventos 31 de diciembre Allá nos vemos Ok Y que me decías Fer Perdóname Ah Estén pendientes Por favor Estén pendientes Mi gente De Los Ángeles Porque próximamente Anunciamos la fecha Ok Para toda la raza De Los Ángeles California Y otras ciudades De Otras ciudades De California Hablando ahorita También que dijiste Que el 31 de diciembre Voy a estar en las tres Sucursales de la casa De Oscar Burgos El día último Para que pasen el año En la casa de Oscar Burgos Para la gente que es de Monterrey Y la gente que viene Fuera de Monterrey Así como nuestro amigo Daniel Beltrán Vaya y visite la casa De Oscar Burgos Este 31 de diciembre Para que vea Y disfrute del show Del Pato y Omar Ahí en las tres Sucursales Que es Revolución Este Es Linda Vista Y en San Nicolás Ahí está Pues este 31 de Este Diciembre Yo voy a estar en la casa Así que márquele ahí Porque Me hace falta Chamba Échale pues Muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo viendo hoy Zona de Desmadre De corazón Que Dios los bendiga siempre Feliz inicio de diciembre Y pues bueno Sean muy muy felices Y larga vida Les deseamos como siempre Muchísimas gracias Sancho Fata Monterrey Por toda la disposición De este excelente estudio Al MKS Crew También muchísimas gracias A todos Gracias Y nos vemos Vámonos